Buenos días, a partir de hoy, en jueves, la Alcaldía del Municipio de San Cristóbal empieza la formación del personal de facilitadores y coordinadores que va a trabajar en el presupuesto participativo 2014. En el día de hoy estamos dando inicio a lo que es la parte de facilitadores, donde cerca de 60 empleados de la Alcaldía del Municipio de San Cristóbal tomarán el taller y la inducción básica necesaria a fin de salir a las diferentes comunidades para el presupuesto participativo 2014. El plan de inversión que el municipio presenta conmira a la situación de las diferentes comunidades de la Alcaldía. El día de mañana será para los coordinadores, en este caso quienes van a fungir de coordinadores serán el tren ejecutivo de la Alcaldía, directores jefes, los concejales y los consejeros de planificación pública. En el cronograma previsto, ya para la próxima semana, se comienza con las actividades de las invitaciones a las diferentes comunidades para que asistan a las asambleas de presupuesto participativo que arrancarán oficialmente el próximo martes 19 en el sector San Sebastián. Sí, los facilitadores, el trabajo de los facilitadores, que es lo que vamos a enseñar hoy, es el manejo de las mesas de trabajo. El presupuesto participativo se distribuye en siete mesas de trabajo, educación, salud, deporte, infraestructura, planificación urbana y el área de catástrofe. Estas personas van a capacitarse en cada una de esas áreas a fin de que lleven la iniciativa y lleven la coordinación en cada mesa para que cuando las comunidades lleguen a ellas, sepan más o menos cuál es la actividad que van a desarrollar y cuáles son los formatos que se van a llenar. Y la labor de mañana de los coordinadores, obviamente, es dar a conocer a las diferentes comunidades cuándo se van a desarrollar esas actividades y cuáles son los puntos o los puntos de interés que ellos van a llevar, los planteamientos que van a llevar a las diferentes sesiones.